Baila Guajakeña linda, te ves muy bien bailando Me gusta, me gusta como mueves los hombros, la cadera y la cintura Tu cuerpo bien acalorao, bailando, bailando de calao Al ritmo del timbal y de las congas, mi cumbia te la dedico ahora Guajakeña linda, te ves muy bien bailando Me gusta, me gusta como mueves los hombros, la cadera y la cintura Tu cuerpo bien acalorao, bailando, bailando de calao Al ritmo del timbal y de las congas, mi cumbia te la dedico ahora Guajakeña linda, te ves muy bien bailando Me gusta, me gusta como mueves los hombros, la cadera y la cintura Tu cuerpo bien acalorao, bailando, bailando de calao Al ritmo del timbal y de las congas, mi cumbia te la dedico ahora Guajakeña linda, te ves muy bien bailando Me gusta, me gusta como mueves los hombros, la cadera y la cintura Tu cuerpo bien acalorao, bailando, bailando de calao Al ritmo del timbal y de las congas, mi cumbia te la dedico ahora Pásale rico, Santo Domingo, ve tapa, baila Sigue bailando, sigue gozando Guajakeña linda Sigue y no te cantes de bailar Guajakeña linda Vaya, vaya, meneando la cintura Guajakeña linda Alzando las manos y haciendo palmas morenas Guajakeña linda Sabrosito, sabrosito Gosa, gosa Gosa, 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 gosa Sigue bailando, sigue gozando Guajakeña linda Sigue y no te cantes de bailar Guajakeña linda Vaya, vaya, meneando la cintura Guajakeña linda Alzando las manos y haciendo palmas morenas Guajakeña linda Guajakeña linda Guajakeña linda Sigue bailando, sigue gozando Guaja queña linda, sigue y no te canses de bailar Guaja queña linda, vaya vaca meneando la cintura Guaja queña linda, alzando las manos y haciendo palma morena Guaja queña linda Guaja queña linda, vaya vaca meneando la cintura